Muy buenas señoras y señores, estamos en una especie de catacumbas, con ese estruendo que ha sonado de fondo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Tengo voz de ultratumba? Oh, no, estamos en el Tomb Raider Chronicles, este es el nivel del laberinto, es la segunda zona, no, es la tercera zona del juego y es el segundo nivel de la tercera zona, aquí había que pulsar los botones en un orden determinado que creo que era medio, derecha, izquierda, lo estuve mirando en la guía antes de empezar a grabar esto, esperemos estar en lo cierto, si no habrá que ir probando diferentes combinaciones, bueno, cuando digo que quedan como 5 niveles para pasar el juego, como os quedáis, son 5 niveles nada más y creo que el orden no era así, vale, vamos a mirar la guía un momentito, hostia, a ver si la batería aguanta, debí de poner a recargar el móvil y no lo puse a recargar, a ver, un momentito, porque tengo un móvil un poco extraño, en el que el internet tarda un poco en aparecer, me acuerdo que estaba marcada en rojo, en negro la solución a este puzzle, ah, pero estoy en el menú, vamos a ir probando al azar entonces, a ver, medio izquierda derecha, pensaba que tenía cargada la página del nivel, nah, esto va a tardar mucho entonces, vamos a hacerlo, sin mirar una puta mierda en todo, un momento, ah, no, nada, yo pensaba que había un objeto debajo de esta caldera, a ver, ahora sí, vale, sí, ya está, a la segunda, bien, yo sé, yo sabía que empezaba por el medio la combinación, entonces la otra que me quedaba, la otra combinación que me quedaba, pulsando el botón del medio, era, pues, izquierda y luego derecha, aquí ocurre ahora, aquí ocurre algo muy extraño ahora mismo, y es que creo que unos esqueletos se levantan de sus tumbas, y nos intentan atacar, eso es, y me voy a comer unos cuantos ataques, sí o sí, creo yo, eh, eh, mi, 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 eh, como los atacan ahí con las espadas, como hace el sonido de las espadas cuando fallan, y bueno, cuando aciertan, creo que es el mismo sonido, que apareció un fantasma, con manos ahí, no sé, un fantasma esquelético ahí, extraño, pero los ignora y se va, la puerta está abierta, no hace falta que te conviertas en fantasma del todo para atravesarla, ah, la puerta está abierta, hombre, un libre paso, un libre albedrío, yo que sé, las puertas abiertas están diseñadas para que pase todo el mundo, ¿no? ¿Qué coño está girando ahí? Está girando un chisme ahí, en ese sofá. ¿Qué coño, tío? ¿Y si tenemos que ir por ahí? ¿Por dónde ha ido él, traspasando la pared? ¿A la andén y tres cuartos de Hogwarts? Ah, que sigue. ¡No, no, no, no! ¡Coño! Que se me quedó Lara mirando hacia el otro lado, por la puta cara. ¡Hacia allí! Hacia donde ha pasado él, claro. A lo mejor ten... Vale. No sé por... ¿What? ¿Y esa canción? Lara ha cogido un saco como a de arena y ha empezado a sonar una canción como si fuera una canción de una caja de música o algo así. O sea, ha abierto el chisme este, ha sonado la canción, lo ha vuelto a colocar en su sitio y ha terminado de sonar la canción. Lol, no me acuerdo nada de estas mierdas. Vale, esta puerta está cerrada. A ver ese esqueleto que está portando una espada. Vale. No sé cómo llamarla esta cosa, ¿eh? ¿La tuerca? No sé. Bueno. Pasemos el rollo. Yo la... Los esqueletos van a seguir por aquí hasta que... Hasta que me vaya, creo. La columna de puta mierda. Es que creo que hay que colocar el saco de arena en la caldera y estoy dirigiendo MCE, ya ves. O sea, aquí me va... Me va a matar y todo. O sea, claro. Normal. Es muy difícil... Atinar la posición de estos esqueletos porque son demasiado transparentes. El escenario es muy oscuro. No, no, no. La parte es un poco de mierda, la verdad, pero bueno. Vamos a ver. Luego encima no puedo saltar por encima de los sofás estos cuando debería de poder, pero bueno. A ver, hay que usar polvo de hueso, no es arena, vale. ¿Cómo podemos diferenciar...? Hostia, que siguen. ¿Cómo podemos diferenciar...? ¡Uy! ¡Coño! ¿Qué pasa? Vale, esto parece una especie de ritual para extinguir a los esqueletos. Sí, mírame cómo se están yendo volando por ahí arriba. Y la cámara esa con zoom que parece que nos estuvieran apuntando con un francotirador, pero no, no es el caso. Y se veían los bordes negros, se veían el círculo como claro, pero los bordes se veían todos negros, tío. Como si hubiéramos estado jugando ahora de repente en una resolución... La mitad de la original. ¡Coño! ¿Esto no se abre? ¿Pero qué coño, tío? ¿Entonces? ¿Qué coño hay que hacer? No me acuerdo entonces, ¿eh? No me acuerdo lo que había que hacer aquí. Joder, yo recuerdo un puzzle complicado. ¡Ah, vale! Se ha abierto esto. Ok. Espérate, antes de deslizarnos por aquí... Creo que por aquí arriba hay un secreto que sería el primero del nivel. Espero no equivocarme... Vale, por detrás. Vale, sí, por aquí. ¡Oye, yo recordaba esto, hostia! Me estuve mirando en la guía antes de grabar esto. ¡Jo! Es que no tenemos bengalas. Si lo veis oscuro, que... Echarle la culpa a los que no pusieron bengalas. ¡Eh! Oscuridad. Si no llegas a la oscuridad, lo veo antes. Sin más. ¡Vale! Y ahora es cuando tenemos que ir a la otra puerta que estaba cerrada. Vale, vale, vale. Ahí está el secreto. Sí, ya me acuerdo. Vale. Hay motiquín también. Perfecto. Vale. Creo que la flor está aquí, de hecho. En esta hendidura. ¡Bieeen! Cuando os deslizamos por la rampa que hay ahí delante. No podemos volver atrás. Así que coged el secreto ahora. Y si no queréis cogerlo, pues nada. No lo cojáis. Pero si queréis cogerlo, pues este... Este es el momento. Nunca antes. Eh... No, nunca antes, no. Nunca después, perdón. Pensaba que estaba muerto, loco. Pensaba que estaba muerto. Pero estaba pensado para hacerse así, vale. Había que tirarse al agua. El fantasma ha surgido de entre las tinieblas. Y tiene que sonar un rayo justo cuando el espíritu este está caminando por ahí. ¡Claro! Y como es un fantasma, pues flota por ahí. Pero nosotros tenemos que hallar un camino para ir por donde ha ido él. Tenemos que crear un puente. Ahí era, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el segundo secreto? ¡Oh! Bueno, no sé. Y... Pero... Bueno, a lo mejor no estoy grabando. A ver. Sí, sí, sí. Estoy grabando, menos mal. ¿Por qué no lo comprobé antes? Esa es mi pregunta del millón. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Lara Croft? A lo mejor no. Pero... A lo mejor Lara quiere ser millonaria, pero en cuestión de recoger artefactos. Y ya de otra cosa, pues... Nada. Esta zona es difícil. Difícil de que te cagas. Así que vamos a ver. Primero vamos a subir por aquí. Por aquí. Vamos a subir hasta arriba del todo. Es que montón de pisos, tío. Esta zona es un... ¡Uuuh! Vaya desfase la zona esta. Hay varios pisos. Y tenemos que colocar el puente de tal manera que podamos ir por donde ha ido el enemigo este. Bueno, el enemigo. El espíritu este... De los huevos. Es una pena que me esté... Por momentos muriendo de... De calar, pero bueno. Vamos a ir por donde ha sonado la canción. Va. O no. No va. No va nada bien. Lo he dicho, lo he dicho. Este puzzle quizás... Es el puzzle más complicado de todo el juego. De hecho. Esta parte de aquí. Sí. Sí, sí. Vale. La canción ha sonado cuando me hubiese venido aquí. Vale. Pues no sé por dónde estaba el único secreto. El único secreto. El secreto que había por esta zona. No acuerdo. Mira, aquí tenemos un interruptor. A ver. Ahora debería de moverse el puente. Veámoslo. Ahí está. Ha cambiado hasta el color de la sala y todo. Ah, no. Que se han movido varios molinos estos. Son varios... Sí, ¿no? Son molinos estos. Para formar puentes. Mira, ahora se nos ha abierto un paso por aquí. Vale. Y no precisamente de cebra. Bueno, pues... Buah. Si me acuerdo dónde está el secreto. Es que estoy buscando... El tercero me acuerdo perfectamente dónde estaba. Pero el segundo no, tío. Y eso puede ser un problema. Ah, por cierto. El primer... El primer nivel de esta zona me lo... Hubo una zona que no me pasaba de forma normal, ¿eh? A ver si luego al final de este vídeo enseño... Oh, no. No puedo ya. Uf. Si en algún momento puedo enseñar la forma legal, tío. Era colgándome por un techo que no había visto. Y pasando desde ese techo por encima de una rampa. Antes en la zona del lago. Pero no lo había visto yo eso. En fin. No lo había visto. Es que no sé si lo puedo enseñar ahora mismo. Espérate un momento. Pazos de piezo. Da, paso. Da igual, da igual. Pero eso es el caso, ¿vale? Que había que ir por un tramo de techo. Solo que... Por la ambientación tan oscura en general de este mundo, pues... No vi... No llegué a ver ese techo. Aunque no estaba en un sitio tan oscuro, no sé. Yo fui ciego, sin más. Ahí, ¿eh? Pues es que... Como si no te estoy jugando en el teclado, macho. Porque hago movimientos... Un poco... Bastidiosos a veces. Como que acabo de hacer para matarme sin querer. No, me voy a matar queriendo, si es. Como si me gustara morir o algo. Digo cada cosa yo también. Y pensar que hay gente que este nivel se lo pasa en menos de... No sé, 10 minutos o cosas así. Incapaz. Yo soy incapaz de pasarme este nivel en poco tiempo. Nos lo prometo. Y lo... El secreto va a ser la risa, el segundo. Porque no lo voy a encontrar, creo. Voy a tener que mirar la guía después del vídeo para encontrarlo. Y grabar esa parte suelta o algo. Me lo estoy viendo venir, ya. Así que... Si no cojo el secreto... En plan de primeras, pues lo lamento, tío. La verdad, lo lamento. Hay muchos sitios que son simplemente callejones sin salida. Son puentes que no conducen a ningún lado. Mira, este de aquí, así. Yo, de momento, sigo sin ver la zona del secreto. A lo mejor me lo he saltado ya. Es que no lo sé. Oh, no. Oh. No, tío. No, 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 no. Espérate. Tengo que... Aguardar el máximo tiempo posible antes de pulsar los interruptores. Me parece a mí, si es que quiero tener opciones, encontrar... Pero se usa dicho el secreto de marras. Si quiero encontrar el secreto, tendré que hacer un esfuerzo. Extra. Yo no me acuerdo si había interruptores que ni siquiera había que pulsar, ¿eh? Yo de eso no me acuerdo. ¿Hay un botiquín aquí? Sí. Mira. Joder, ¿qué coño, tío? ¿Qué hace un botiquín aquí? Yo no recuerdo en ninguna partida que ha cogido ese botiquín y no me extraña. Voy así, que más lejano es lo que está. Me mola, me mola. Vale, aquí tenemos el pasadizo verde. ¡No jodas, que he salido ya! Me parece que he salido ya del... Del puzzle. Sin el secreto, eso sí. Ah, no, mira. Nos han acomodado el puzzle por resuelto antes de ese tiempo. Maravilloso este juego, tú. Tiene una faceta de acierto, pero contundente, ¿eh? El acierto es lo mejor que tiene, mi cago en todo. Vale, hay sitios por los que no puedo ir. ¡Qué manía lo de ponerme en nueva partida siempre! ¡Es un libro! ¡Ah, muy bien! Que tenía que cogerse el libro para que se abriera la puerta. Y ya. Pues vale. No quiere que te diga, vale. Me he perdido el secreto, creo. Bueno, lo cojo después, ¿vale? Lo cojo después. El tercero sé dónde está. O sea, no... Creo que no va a haber problema con el tercero. Creo. A ver, sí. Sí, una luciérnaga ahí, ¿no? ¿Qué demonios? Está en mitad del puzzle el secreto, ¿eh? El segundo. Ahora el que vamos a coger es el tercero. Del que sí me acuerdo. A ver. Por aquí no estaba, creo. Vale. Por aquí, vale. No me jodas que he llegado aquí, ¿eh? Espera, 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 espera. Espérate un momento. A ver, es que la parte del laberinto está después del tercer secreto. Pero, ¿dónde coño estaba el secreto entonces? No, 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 tío. El secreto... Vale. El tercero quiero cogerlo aquí, ¿eh? El tercero ya sí quiero cogerlo aquí. No me jodas, tío. O sea, no, no me jodas. Coño, estaba en un hueco por aquí. Pero... ¡Ajá! Vale. Por el techo este. Vale. Ese era el tercero. Vale. Por este hueco de aquí. Esto es fácil, coño. Luego seguramente voy a tener que volverme a pasar el nivel fuera de cámara. Para ya tener los tres secretos, ¿eh? Pero bueno. Teniendo en cuenta lo fácil que es el puzzle al fin y al cabo, pues oye. No sé por qué coño no se ha agarrado. O sea, Lara, por favor. A ver. ¿Por qué no te has agarrado antes? Aquí, no sé. Hay cosas que no entiendo. En fin. Vale, vale, vale. Y aquí hay que agarrarse por este hueco. Nos desplazamos. Repito, el tercer secreto lo cojo después de pasarme el nivel normal, ¿vale? Creo que el tercer secreto está aquí, ¿vale? Vale. Joder, es que el segundo está eso. Está enganchado al puzzle, tío. O sea, de por sí los puzzles me suelen resultar complicados en este juego. Que no entiendo por qué ha sido el caso contrario. Este puzzle. Esto es una... Ah, vale. Ya decía. Ya no puedo subir por ahí. Vale, vale, ya está. Y ahora sí. Vamos a ir a la parte del laberinto. Que es el final normal del nivel. Vale. Después de pasar el nivel normal, vamos a recargar y vamos a conseguir ese segundo secreto. Y luego me paso el resto del nivel por mi propio cuenta. Y ya está. Vale, a ver. Ahora hay que hacer un poquito de backtracking, pero... Por irresponsabilidad mía, tío. Una pena en la oscuridad esta estrafalaria, pero bueno. Vale, ya está, ya está. Ya estamos, coño. Vale, ahora... Lo único que tenemos que hacer, que yo recuerde, es seguir a la lucierna. Vale, a ver. Seguir a la lucierna, así, pero... Con rapidez y tratando de saltar los vacíos que me pueda ir encontrando. Porque si voy por donde no debo... Me podría matar esa criatura que tengo detrás. Aunque creo que no me mata el acto, pero bueno. Es un poco así, así, ¿eh? Ya, ¿no? Tengo que superar fosos y todo. O sea, la lucierna me conduce por sitios peligrosos. ¡Ahí está! ¡Jesús! Pensaba que era mucho más largo esto. Pues creo que aquí acaba el nivel de forma normal. O sea, creo que aquí acaba el nivel de forma normal. ¡Toma, hostia, que se acaba de meter, tú! O sea, va a tener un... ¿Va a tener una hinchazón en el culo mañana? ¿Unos moratones? Pequeña soy yo. He tenido bastantes problemas como para que me des estos sustos. Tu... Pelo. ¿Qué le pasa a mi pelo? Está... Blanco. Eh... Sí, es posible. Me he entretenido con algunos... Tipos algo desagradables de... Ahí abajo. Me dieron un buen susto. Por eso no estaba en la capilla, pero ya veo que te has mantenido ocupada. De todas maneras, salgamos de aquí y volvamos a un lugar más seguro, creo que... Bien, jovencita, voy a buscar un lugar seguro para esconderte. Quédate quieta o te toparás con algo que te pondrá el pelo blanco. No queremos que eso ocurra, ¿verdad? Padre, he encontrado un libro en el laberinto. ¿También has estado allí? Voy a tener que exposarte a algo. Tienes símbolos de protección. Quizá pueda utilizarlos. Dios te bendiga, pero ya tengo suficiente protección con el de arriba. Y para que ese diagrama sea de ayuda, tendrías que dibujarlo y sentarte en el medio del mismo. Me harías un gran favor si te estuvieras aquí quieta antes de que te encuentres con algo más grande que tú. Bien, buen consejo o algo así, dice Lara. No sé por qué se buggean. Lo que es el final de las conversaciones, no sé por qué se buggean. Bueno, pues yo me acuerdo que de pequeño me quedaba aquí sin moverme, esperando que el tío apareciera de algún lado cuando me di cuenta de que no, de que teníamos que hacernos otras cosas. Sí, 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 es algo muy estúpido lo que yo hacía, pero bueno. En fin, faltaría el segundo secreto por recoger ahora. Así que vamos a pulsar el interruptor y vamos a ir por los sitios por los que no hemos ido un poco. Y si no, pues tocará examinar la guía. Va. A mí me suena que había que usar el interruptor para conseguir el secreto. Pero vamos a verlo. En profundidad. Bueno, me pareció que había unos pinchos ahí abajo. Y yo qué. The fuck. That pinch is way. Uy. Va, es que no sé dónde estaba el puto secreto de Marra. Es que no. Yo lo que es el nivel, ya habéis visto. Es tremendamente corto, más de lo que recordaba. Joder. Dios, pero ¿dónde estaba el secreto, tío? No sé si era por aquí. Yo no sé si había que tirarse desde un lugar alto a un lugar bajo. Que es lo que he estado intentando todo este rato. Pero creo que no. No me acuerdo, tío. A ver. Me ha parecido verlo el secreto, pero no, no. Voy a tener que mirar la guía, eh. Ahora sí que voy a tener que mirar la guía. La voy a mirar un poco aquí con vosotros. Y si tardo demasiado en cargarla, pues... Lo miro fuera de cámara. Vamos a ver. Es que debería de estar cargado el nivel. ¿Por qué no lo está? Yo había dejado cargado el nivel. Lo había dejado preparado esto. Pero bueno, en fin. Claro, ahora no me cargará la página bien. Yo quería dejar todo cargado. Y si no miro una guía, no voy a saber dónde coño está el puto secreto, tío. Bueno, pues nada. No quiere cargar ahora. O sea, pulso sobre la guía. No me carga. Y ya está. Vale, por fin. No, he pulsado donde no era. He pulsado en los perfiles de los personajes. He pulsado. Y ya está más por puto culo. Y encima he cargado la guía que no era. Pero ¿por qué se me carga la que no es? Se me está cargando la que no es, tío. Pulso sobre un sitio y se me carga otra cosa. No, 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 no. Esta, esta. Bueno, pues no sé. Si sigue sin funcionar, pues corto hasta que cargue la sección buena. A ver. Bueno, que vamos. Esto es inaguantable, ¿eh? Nah, corto hasta que cargue la guía bien, ¿vale? Vale, un minuto después he podido cargar la guía. Vale, no, no he pulsado bien otra vez. No, pero estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Vale, guía del juego. El nivel es el laberinto. Irlanda. ¿Y cómo coño sabemos que estamos en Irlanda? Es imposible saber eso. ¿Me explico? No nos dicen en ningún momento que estamos en Irlanda. Bueno, pues nada. No me dejas cargarla, tío. Ah, vale, ahora. Venga, coño. Solamente he cargado una página más. Dame la guía. Mírate, a ver. Me voy a poner a cargar el móvil encima. Mira, porque el nivel ha durado súper poco. Si no, todo esto lo cortaría. Es que estas cosas me hacen perder mucho tiempo, tío. Ya tendría que estar cargada la guía. Ya está. Ya tendría que estar cargada. No sé. Hago como cinco minutos. Vale. No quiere cargar. No sé qué coño le pasa, pero no quiere cargar. Vale. A ver. Vamos a retroceder. Nah. No sé, no sé qué hacer, tío. Van a mirar la guía. A ver. No. Me he cargado el otro. Me he cargado el anterior. Me he cargado el anterior. No. Me he cargado el anterior. Joder. Vale. Venga, por favor. Carga. Sí. Vale. Ya está. A ver. Joder, tío. Cuatro millones de años. Solamente para mirar esto, loco. Y la guía te monta unas películas que... Yo qué sé. O sea, el nivel es muy corto, en realidad. No hace falta explicarlo con tantísima detalle. No sé. Vale. Ya está. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Es al principio del puzzle, tío. Es al principio del puzzle. Vale. Ya está. Joder. Ya está. Ya lo pillé. Ya lo pillé. Vale. Es en el inicio del puzzle. Eso no tiene ni... Vale. Ya tengo el primer secreto. Espera. Joder. Lo que he tardado en poder mirarlo, loco. A ver si podemos ir al inicio del puzzle. Esa es la idea ahora. O sea, tenemos que ir... A donde hay una barandilla rota en primer lugar a mano izquierda. Y desde ahí hay que hacer un salto y desde ahí ya sé. No me ha hecho falta mirar más. Y cuando cojamos el secreto ya está. Ya tocará despedir esto. Por eso he mirado esto en cámara. Pero... Pero... Pero a ver, un poco más abajo entonces. Sé... Sé... Más o menos en qué sitio es. Pero no sé exactamente cómo llegar. Vamos a ver. No. Sigue para arriba más así. Sigue hasta encontrar tu destino. No. Joder. Voy a tener que reiniciar desde aquí. No guardé en suficientes ranuras. Hay que ir al inicio del puzzle. Voy a tener que aguantar de nuevo la secuencia con el fantasma. Pero bueno. Venga. Venga. Ya se me va. No puedo quitarle la secuencia. Si no, yo lo habría hecho hace rato. A ver si para el próximo nivel podemos tener la guía ya en su sitio abierta. Coño. Por lo que puede ocurrir. Pero ya el resto lo voy a coger el libro y tal. Y ya lo hago fuera de cámara. Ahora no os preocupéis. Tampoco voy a... Abusar tanto de vuestro tiempo. No. 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 De esa manera. No. No. A ver. Aquí, joder. Aquí hay que saltar ahí enfrente. Aquí es. Se supone que esto es para el secreto. Pero no estoy seguro. Vale. Desde aquí tenemos que saltar al puente. Que está aquí. Y ahora ir por aquí. Y debería estar aquí mismo, ¿no? Míralo. Vale. Ya está. Ese es el segundo secreto. Vale. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nos veremos con el nivel del viejo molino. Viejo molino ¿por qué? Porque tiene el pelo blanco también. Es que la gente cuando se hace mayor tiende a tener el pelo blanco. Por eso os lo digo. Adiós.